¡Eso exerco a ti de esta casa para siempre! Pobres, habituaros a eso, deberíais Necesitamos empezar de cero todos en pelota picada Necesitamos un mundo nuevo sin fronteras ni murallas Fuerzas armadas dinamitadas, ni tontolabas ni tontadas No necesitamos radars, simplemente a la gente honrada Necesitamos fines de semana que duren tres años Necesitamos ver a políticos en la cola del paro Necesitamos la venganza, necesitamos la violencia Necesitamos vuestros cementerios en quemarnos Necesitamos fines de semana que duren tres años Necesitamos ver a políticos en la cola del paro Necesitamos la venganza, necesitamos la violencia Necesitamos vuestros cementerios en quemarnos Necesito estos locos pianos de jazz afroamericano Escuchar algo de música clásica en la radio a diario Necesito estar solo, necesito café y licor del folio Leer más, pensar al óleo, mi cerebro es mi escritorio Necesito la voz del viento, rap, hardcore, monumentos Los propios dioses de Asimov, Fyodorich, Urraskolnikov Carmina Burana de Karl Orff Cagarme en tus muertos, necesito decir lo que siento Todo genio, tienes un templo Necesito más tiempo, necesito escuchar tus lamentos Necesito viajar sin tomar asiento, rapear mi tormento Otro concierto, otro gobierno en que nadie gobierne No hay nada diferente entre un puto lunes y un viernes Y ahora resulta que tenemos 20.000 millones de dólares en efectivo Con los que no sabemos qué hacer ¿Se le ocurre algo a alguien? ¿Y si aumentamos el sueldo de los que han trabajado tanto para crear todo ese dinero? Eso sería totalmente discriminatorio para aquellos que no hemos trabajado Necesitamos fines de semana que duren tres años Necesitamos ver a políticos en la cola del paro Necesitamos la venganza, necesitamos la violencia Necesitamos vuestros cementerios en quemarnos Necesitamos fines de semana que duren tres años Necesitamos ver a políticos en la cola del paro Necesitamos la venganza, necesitamos la violencia Necesitamos vuestros cementerios en quemarnos